porque en un trabajo en conjunto entre el Ministerio Público y agentes de la Policía, Fiscal y Aduanas se produjo el deserraje de un inmueble en el Cercado de Lima donde se almacenaba mercadería donada a punto de ser comercializada. Abrieron la puerta con barreta y fuego para ingresar a un almacén ubicado en el tercer piso donde hallaron cientos de cajas que contenían mercadería donada del extranjero a punto de ser comercializada. Es una cantidad numerosa de tres productos, una cantidad de zapatillas, toallas y asientos donde van en los vehículos y son utilizados por los niños o bebés. Estamos hablando de un aproximado más o menos de unas 35 toneladas. Lo que se presume es que se ha estado defraudando a la administración tributaria declarando una mercancía con un destino y dándole un destino distinto. El deserraje al inmueble 827 del Girón Puno se produjo en la madrugada luego de que horas antes se interviniera a este sujeto ofreciendo parte de la mercancía a pocas cuadras del inmueble. Se ha procedido primero a la detención en flagrancia en los lugares donde ya había logrado vender un promedio de 15 cajas, 15 a 16 cajas. Se estima que la mercadería recibida a través de la Asociación Comunitaria Cristiana Cuerpo de Cristo constituida formalmente iba a ser destinada a los afectados por el fenómeno del Niño Costero, entre otros. Estas donaciones eran destinadas a las instituciones religiosas para que estas a su vez lo distribuyan a los albergues, a los niños más necesitados, a las zonas donde han sido tremendamente golpeadas por el fenómeno costero, fenómeno del Niño en la zona norte, centro-sur y también en zona de Pulo. Hasta el momento se calculan que las donaciones provenientes de Panamá estarían valorizadas en aproximadamente 30 millones de soles. El sujeto intervenido, identificado como Luis Antonio Chambarrera, de 60 años, permanece en custodia de la policía fiscal que busca al resto de integrantes de la Asociación Cristiana quienes formarían parte de una organización criminal.